El iPad Air de cuarta generación ya está aquí y llegó con un diseño y mejoras increíbles. El nuevo iPad dejó atrás los acabados circulares y se definió su estética, atinando a acabados cuadrados y simétricos. Este cambio dio como resultado un diseño más sofisticado y fresco, que le agrega distintividad entre sus hermanas. Sumando esto a sus nuevos colores, tenemos un iPad Air más bello que nunca. En cuanto a su pantalla, es mucho más grande y brillante, con una dimensión de 10.9 pulgadas de Liquid Retina Display True Tone. Como mecanismo de desbloqueo, tenemos un ingenioso Touch ID integrado en el botón de encendido, dejando atrás el tradicional botón central. En cuanto a sus internos, tenemos la integración del chip A14, que le permitirá a esta increíble herramienta ser 40% más rápida en procesamiento de datos, 30% más rápida en dinamismo gráfico y 70% más eficiente en la tecnología de Machine Learning. Súper cool, ¿no? Es importante destacar que también será compatible con el Apple Pencil 2, el Magic Keyboard y el Smart Keyboard Folio. En cuanto a las cámaras, tenemos un sensor de 12 megapíxeles wide, que permitirá grabar hasta en 4K a 24, 30 y 60 fotogramas. En cuanto a su cámara frontal, esta será de 7 megapíxeles y con la cual se podrá grabar en 1080p. Un dato muy cool es que tendremos puerto USB tipo C para los aficionados de este tipo de puertos. Cabe destacar que tendremos almacenamiento desde 64 GB con un costo de 599 dólares y de 256 GB a un precio de 749 dólares como precio base. En mi opinión, es un extraordinario cambio y un dispositivo que simplemente promete. Me encantó el diseño y espero comprarlo pronto. Y a ti, ¿qué te pareció? No olvides comentar, no olvides también darle tu like si se gustó el video y suscribirte a este canal, porque tengo muchísimo más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la pantera rosa, es José Miguel de su canal de Tecnopin, con más contenido para ti. Te veo pronto, Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!